Yo a veces me pregunto, ¿concebirá el gobierno de que no es suficiente el 10% de su vida los costos de la energía eléctrica? Cuando la energía eléctrica es un componente fundamental, no solo en el proceso de consumo habitacional, sino en el proceso productivo del país. O sea, que el costo de la energía eléctrica que consume un empresario se la transfiere directamente al usuario. Y si invierte un 10% más, un 10% más le va a subir a los productos que vende y eso eleva la inflación y limita más ya la precariedad que hay en el nivel de consumo de la población hondureña. Pero recuerde algo, que desde 2010 para acá los gobiernos que hemos tenido han sido alumnos sobresalientes, excelentes, casi diríamos cum laude del Fondo Monetario Internacional. Y es de suponer que las aspiraciones y los deseos que tiene el Fondo Monetario Internacional, este gobierno se los va a cumplir. Porque este gobierno está pendiente de los factores macroeconómicos que le sirve para evaluar el Fondo Monetario Internacional y no de los factores microeconómicos que gravitan y afectan la capacidad de consumo de la población. Hace que aumente el nivel de pobreza, que la clase media entre a un proceso de descomposición enorme y que algunos de esas gentes no tengan más alternativas que buscar emigrar.